Mis padres saben poco, casi nada de sus abuelos. Mis bisabuelas, mis tatarabuelas, mi genealogía. Hoy te pregunto, ¿has intentado reconstruir el pasado? ¿Tu pasado? Los seres humanos no nacemos para siempre el día que nuestras madres nos alumbran. La vida nos obliga a parirnos a nosotros mismos una y otra vez. A moldearnos, a interrogarnos, a veces sin respuesta. Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero pinto Sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Todo comenzó leyendo un libro de Salvador Novo Las locas, el sexo y los burdeles Ahí aparece la historia de Un mulato afeminado Sentenciado y quemado en la hoguera Junto con otros trece acusados de sodomía En el virreinato de la Nueva España En 1658 Yo un simple maricón Leyendo a un gran maricón Que habla sobre la historia real De otro maricón Y si esa historia que querías contar De repente Traspasa la ficción Una cosa no es necesariamente verdadera o falsa Sino que puede ser ambas Verdadera y falsa A veces hay que rellenar las lagunas Las de la vida Las de la historia Las de la familia La pregunta no sería ¿Quién soy? Pregúntate ¿Quiénes soy? Pintas ángelito bello Ese es mi proyecto Se llama Como ella Cotita De pintar un ángel negro De pintar un ángel negro Pintar Si pintas con amor ¿Para qué? Era la canción favorita de mi abuela Secretaría de Cultura Gobierno de México Sino de la policía Ese es mi proyecto Dímite